¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama y voy vestiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando como ti Un día sin ti Eníbal, es un adiós que duele por dos Solo esperar, la soledad, un día sin ti Busco tu voz, el teléfono me lleva al muerto gris de tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una etanidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar, la soledad, un día sin ti Un día sin ti Es una entanidad Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Solo esperar, la soledad, un día sin ti Es un adiós que duele por dos 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 Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando como ti Un día sin ti Es una etanidad, es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Busco tu voz, mi teléfono me lleva Al huerto gris, yo te contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Es una etanidad Es una etanidad, es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una etanidad, es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti No tengo amigos, ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor, me niego a ser tu amor A cambio de un día sin ti Solo esperar la soledad, es un día sin ti Solo esperar la soledad, es un día sin ti Es una etanidad, es un adiós que duele por dos Es una etanidad, es un adiós que duele por dos Un día sin ti Un día sin ti En mi café, en mi café, voy vestiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti Me duele por dos Solo esperar la soledad, es un día sin ti Solo esperar la soledad, es un día sin ti Busco tu voz, el teléfono me lleva al muerto gris de tu contestador Ayúdame, ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Que duele por dos Es una pena